Hey que lo que mi gente aquí CGCastro haciendo un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a responder algunas preguntas de suscriptores así que ya ustedes saben no olviden suscribirse y dejar su like si les gusta el contenido del canal y si no le das like a este vídeo el juego se va a retrasar hasta febrero del año que viene bueno mi gente y ahora sí vamos a comenzar con lo que son las preguntas todas estas preguntas la dejé en una publicación que hice hace unos días y de ahí es de donde las saco no son preguntas de los vídeos y no de una publicación en específico tú quieres salir en la parte 2 de este vídeo tienes que estar atento al canal cuando yo haga la publicación otra vez y tú escribes tu pregunta podrás salir sí o sí en el siguiente vídeo bueno mi gente y la primera pregunta la hace dylan martínez hola cuando mostrarás tu cara y están bien épicos tus vídeos y gracias bro real por el apoyo muchas gracias y mi cara yo creo que ya llegó el momento de yo enseñar mi cara así que vamos a hacerlo bueno y si ese soy yo y el que diga lo contrario es un mentiroso bueno la siguiente pregunta la hace danny quinto crees que card strip se pueda jugar en samsung galaxy a 10 si los reseteo y el da loco reseteando los pero está crítico no pero real bro no hay todavía como una lista oficial del juego que nos pueda decir qué dispositivo puede correr el juego bien y cual no pero desde que esa lista salga yo se la voy a estar subiendo el canal le voy a enseñar todos los dispositivos que si puede correr el juego mientras tanto no tenemos nada toda la gente que tú vea que te diga que sí que no no te lleve de eso porque hasta que no tiren la lista oficial nadie sabe bueno y la siguiente pregunta la hace it's dragon y mierda loco pero tú tienes un nombre de juego de tronos tú crees que si retrasan más el juego perderán credibilidad y ya nadie hablará sobre el juego y la verdad sí bro por un lado sí por un lado no que a esta compañía no le conviene estar haciendo eso decir una cosa y hacer otra ahora si fuera una compañía reconocida una compañía que tú sabes que es que viene de consolas o de pc ahí tampoco le luciría pero uno se lo deja pasar porque al momento de que salga el juego a todo el mundo se le olvida eso porque uno sabe que va a salir un juego bueno pero aquí la gente no conoce de esta compañía el juego es muy bueno pero la gente no está familiarizado con ello entonces realmente no creo que le convenga si llegan a hacer eso si va a afectar muchísimo el juego mucha gente ni casa lo va a poner pero cuando lancen el juego y la gente vea que es un juego buenísimo que va a ir recuperando poco a poco bueno y la siguiente pregunta la hace torres t3 cuál es el auto más difícil de conseguir saludo desde barcelona para el pan no sé que era pero saludos chaval bueno y el auto más difícil de conseguir yo creo que es el gtr r35 porque en realidad todos son fáciles de conseguir ya sea que sean caro o no tú consigue el dinero y lo consigue pero ese carro requiere que tú sea nivel 10 para comprarlo y ahí es donde está la dificultad que para subir esos 10 niveles no se suben de un día para otro entonces bueno la siguiente pregunta la hace jason pineda crees que metan motos bueno pero eso va a depender de los desarrolladores en verdad porque yo yo sólo doy información que ya ellos han subido un día puede que a ellos se le crucen los cables y metan hasta fórmula 1 entonces tenemos que esperar la siguiente pregunta la hace el virus xd qué es lo mejor de car street y qué es lo peor del juego bueno realmente lo mejor del juego es los gráficos realmente esta gente le invierten un tiempo durísimo el juego y están haciendo algo bien bueno y lo malo del juego hay dos cosas pero para saber eso hay que esperar que el juego salga global y algo que podría tener malo el juego es que no escuchen a la comunidad y lo segundo que sea muy pay to win o sea un pay to win exagerado ya y el juego se dañaría pero fuera de eso no le veo nada malo al juego bueno y la siguiente pregunta la hace andrew montero bro de estos autos que se compran con plata real cuál es el mejor y la verdad es que aquí eso es totalmente opcional porque hay diferentes carros pero si tú te fijas bien cada carro de eso que se compre con dinero real está como en una categoría hay uno que es para drift hay otro que es para carreras en la calle entonces cada auto de esos viene para algo en específico ya se va a depender de ti y de cuál tú quieras elegir bueno la siguiente pregunta la hace kevin es 47 sin para ti cuál es el mejor carro el más completo y que tenga buenas modificaciones bueno para mí el carro más completo y que abarque todo eso es el bmw en 92 real ese carro para comenzar en el juego para lo que tú quieras durísimo te lo recomiendo y tú no sabes cuál carro es entra a mi canal y ahí tú va a ver un gameplay la siguiente pregunta la hace christian prime y pila de símbolos raro en el nombre no sé cuál es el mejor auto para drag saludos desde méxico para mí el mejor carro para dragueo es el que te voy a estar poniendo el limón pero es el que yo creo que es más rápido yo no lo he mejorado todavía no lo he probado pero pronto lo voy a estar probando lo voy a comprar y voy a subir un gameplay al canal la siguiente bueno esta no es una pregunta la hace carces sin duda eres el mejor nos mantienes al tanto del mundo de los videojuegos y lo haces con cariño eres el más grande euro hey bro de verdad se me llegó el corazón gracias de verdad que es la siguiente pregunta la hace jason pineda loco pero tú has salido a veces ya en el canal crees que añadan coches de marcas reconocidas ya sabes de superautos deportivos claro que sí bro porque esta gente tienen juegos de no su primer juego y en los otros juegos entonces creo que sí bueno la siguiente pregunta la hace master arcade esta pregunta es tan larga que la mejor pongan el vídeo en pausa y que yo no voy a decir todo eso lo que fue demasiado y sí bro yo creo que si esta gente pueden optimizar bien el juego así como yo tienen tanto cuidado con los gráficos con las texturas con los bugs también yo entiendo que van a tener mucho cuidado a la hora de que salga el juego con la optimización pero ya eso habría que ver pero de verdad creo que sí que le podemos tener fe a los desarrolladores y bueno mi gente eso ha sido todo por hoy no olviden suscribirse y dejar su like y le gusta este tipo de contenido si quieren más vídeos al igual que este háganmelo saber en la parte de los comentarios y si no le das like a este vídeo se te caerá la conexión y no tendrás internet por dos meses así que no vas a poder ver mis vídeos y cuando vengas ya vamos a tener medio millón de suscriptores